Fulveristas ya, pero la Neon ha docheado. La Neon el ping no se le mueve. Así que vamos a hacer remake. ¿Qué tiene la ley? He dejado matar a la Neon y ahora ya me suicido. Porque si no igual no la mataba. Let's go die, let's go die, let's go die, go die, go die, quick go die. Pues... Hola. No podemos hacer remake. Why the fuck are you back? Are you stupid, man? Pobre la Virgen, eh. Era malo el pobre, pero con dolor. No he pensado estuviera ahí. Hay temas que cuentan ahora es más fácil de hacer cosas por lo que dirían los demás. Sí, es normal, rey. Es normal, es normal. Yo he hecho cosas y he dejado de hacer cosas por lo que otros pudieran pensar de mí. Pero eso no es algo que ahora me vaya a parar. Qué mal ha tirado el agarro, menudo es un normal. Nice. Ok. Eso no es nada raro. Pero nada, vamos. Vaya. Param, param. Pick up yet. Soy literalmente pro, eh. ¿A quién les ha querido más partida? ¿A wallhack o a aimbot? A los aimbots sutiles esos. Bueno, al wallhack igual, eh. One more, menos 80, menos 80. Como un otro en cielo. Ya tienes video, me tengo cuatro turistas y uno estrolo. Nice. Qué buena banda en la gaya, eh. Sí, como me gusta ese pack. Siempre lo digo, tío. Entonces, como con 18 años, no sabes lo que tienes que hacer, lo que quieres hacer. Hyper low. Es under, me, 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 me. Pues me cuntas, eres. Punta neón. Qué mala es. Take my off, please. It should be upper, upper. Hola, soy 3R, me gustaría que contases si puede ser un chiste de madres gordas, por favor. Hola, ese adiós. No, tu madre es tan gorda que su patrón usa una tarta. ¿Ese? O el de Thanos, tuvo que chasquear dos veces. Gracias. Hostia, tremenda atapa. Sentí. Hostia. Hostia, spike planted. What's this? Middle. Enemy mixed. Poison's gone. Spike down, attack or spawn. One enemy remaining. I'm so fucking bad, man. Me cago en Dios. Qué asco, tío. Save up. El only fans. He planteado hacerme only, pero que pereza hacer fotos todos los putos días. Es que no todos los días me veo de puta madre. Tienes que hacer siempre una carrera. Tienes que hacer siempre unas cosas. No le he dado por la puta granada. Me cago en Jesús. Me cago en Jesús. Me cago en Cristo. Qué mala en la Neon. La Rigen. Buah, este pibe ha cargado, eh. Mi elgace puede haber cargado, eh. Me pega demasiadas balas del cabrón. Tiene su vida y tiene su comida. Mi elgace va a cargar igual, eh. Me acaba de pegar una bala en un doble. Andrath Parayer. A mí hay muchísima gente que ha usado muchas inseguridades por el tamaño del total, la duración y más cosas. A mí no, porque yo al fin y al cabo... Fuego como un animal. Seguir es un follador, ¿no? La verdad, es decir, me viste a ese tipo. ¿Ese? Sí, hombre, que se quiera escribiendo ahí... AFK. Menuda chuche. Menuda golosinita esa reina, chaval. Vamos a ver si vendemos un mille por ahí y a ver qué pasa. Me va a ver si vendemos un mille por ahí. No, no. No, no, no. Joder, puseo, eh. Vale, la mocha Esos literalmente son dos pa' cinco, es que son locuras, tío Y Reis y yo llevamos 42 pepos La Reis y yo llevamos 42 pepos Y creo que llevamos más que los otros tres juntos Mira, la Reis lleva las kills De los otros tres juntos, suman un pibe Los otros tres, menudos animales, tío Menudos putos despojos, tío Vaya, vaya, vaya Perdedores, tío Va a quedarme aquí joleando En el ángulo guarro Que headglitch perro este, eh Lo bonito de ser cinco dublistas Es que sabes que siempre te van a pushear porque dicen Ah, son cinco dublistas Nadie va a venir a la espalda No tiene un geminela y te pushean todo el rato Y la cosa es que, amara que uno No sea retrasado, que soy yo Volaría que no haya retrasado su vida y disparar Pero vamos Los otros tres somos un carralito Solo plantan y ya Pero es que la Reis Yo creo que la Reis va cargada, eh Ahora le vemos el tracker a este pibe Que va 24-7 el cabrón, eh Que yo estoy haciendo un partidazo Que es una locura Que susto, joder Corro, corro Lo bueno es que su reina ya se ha asustado Es que el único que dispararía es mi reis Que barbaridad, tío Todos los demás son fardos, cabrón Todos los demás Son putísimos fardos, tío Que locura Se va a hacer el puto Ace Los tiene a todos ahí de chill Amara una planta for me, ¿do qué? Write it for him O sea, cuando se reina En maravilla Un grado Averuins Un grado Un glado Qué locura Que ni siquiera se les ocurra lo de pinguearla Boca o reader, tu boquita crack Cómo se consigue el amulito de Riot Masturbando a un señor de Riot O eso me dijeron Eso me dijo un tipo raro que se llamaba José Carlos Yo me la he jugado a uno de ellos Qué barbaridad lo que les hemos hecho Les hemos hecho 7 hijos a estos pibes Qué vergüenza Imagínate estar jugando un puto game Contra 5 duelistas Que no den una puta bala Y que 2 de ellos te hagan 7 hijos Qué barbaridad Cabrón Qué barbaro chaval Yo creo va a cargar la rosa Que haya quedado mejor que yo En uno de mis mejores games Esto es una barbaridad Esto es un despropósito Es decir, lo que acabo de hacer en este game Y el pibe ha quedado 38 Bueno, 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 bueno Yo creo que 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 yo creo